Ayer me asaltaron a las 10, 10 y media de la noche. Dos personas entraron en el negocio, redujeron a la chica que trabaja conmigo, la metieron en el baño y me robaron plata y se dieron bebidas. Un kiosco vecino llamó a la policía, yo vine después, no estaba en ese momento en el negocio, y bueno, me avisó que ya había llamado, estuvimos esperando un rato largo y no vino, no vino la policía, no había móviles o policías caminando. Emanuel tiene el almacén hace un año sobre Chacabuco al 1100. Lo sorprendió el asalto de anoche, pero más aún que la policía nunca llegó al lugar tras el llamado por parte de un vecino luego de ocurrido el hecho. Aproximadamente 8 mil pesos y bebidas, botellas, 6 botellas. ¿De qué? De vino. De vino. ¿Fueron violentos? Fue todo muy rápido, por lo que me dijo la chica, la agarraron, la encerraron en el baño y ahí revisaron y se ve que agarraron lo que pudieron. ¿Te llama la atención que la policía no haya venido? Me llama la atención que no haya venido y que no había policía en la calle. A las 10 de la noche, me parece que a la noche es lo más peligroso y no había móviles, no había policías caminando.